Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto en el Club Mau, un acto en el que vamos a materializar el apoyo de Mau 5 Estrellas al fútbol madrileño femenino y en especial al Atlético de Madrid Feminas y al Rayo Vallecano Femenino. Hoy estamos aquí para oficializar lo que es el arranque de un proyecto de apoyo y visibilidad para las secciones femeninas de dos de nuestros clubs que patrocinamos. Para nosotros simboliza algo más que un acuerdo, yo creo que debe de ser el ejemplo de muchas otras marcas importantes que deben de acercarse al fútbol femenino. Esta es la primera vez que vemos que hay una empresa seria, líder, que de verdad apuesta por el fútbol femenino. Agradeceros a todos vuestra asistencia y ante todo también mucha suerte de cara al próximo derbi en el que el próximo sábado pues os cruzaréis ambos equipos. ¿Por qué queremos patrocinar estos equipos? Pues básicamente la razón es que queremos poner en valor el tremendo trabajo y el tremendo esfuerzo que estas mujeres llevan a cabo. Uno de los rasgos de Mao es que es una marca muy cercana, que te acompaña en cada uno de los momentos importantes de tu vida y sin duda para todas estas mujeres que forman parte del deporte femenino y para toda la audiencia que les sigue pues es sumamente relevante, con lo cual hemos querido estar allí apoyándoles y poniéndose el primer granito de arena para convertir que el día de mañana el mundo del deporte femenino y el mundo del deporte masculino esté un poquito más cerca que hoy en día. Pues pensando que es una marca muy especial y una marca conocida a nivel nacional, el que se acerque al fútbol femenino para nosotros es algo muy importante. Pensar que además ellos han sido pioneros en una iniciativa tan importante, uniendo dos clubes femeninos con una marca como Mao, bueno a nosotros evidentemente nos da un empujo muy grande y esperemos que sea la primera de muchas marcas que se acerquen. Yo estoy muy contento por mi equipo, por el rayo, muy agradecido a Mao de que tenga esta preocupación, de que alguien sea sensible al deporte femenino, al fútbol femenino. En España han traído muchas más medallas las chicas que los chicos y creo que se lo merecen. Así que puede ser un impulso, si no definitivo, muy importante de cara al futuro y de que las niñas tengan las mismas oportunidades que los chicos para hacer lo que les gusta, lo que les gusta es jugar al fútbol. Este paso adelante que ha dado Mao en el apoyo al fútbol femenino, yo creo que para nosotras, para todo lo que engloba el fútbol femenino, es un paso muy importante, que es un deporte que está en auge, que cada vez vamos consiguiendo más objetivos, que con el mundial este año de Canadá y sobre todo este fin de semana en el derbi contra el Rayo Vallecano, que vosotros estéis presentes y que sea un derbi cinco estrellas. Un apoyo como este tan importante, de una empresa tan líder en el sector y en España, pues para nosotras es un privilegio poder llevar la marca de ambos juntos. Para nosotras es muy positivo el que nos brinde esta oportunidad Mao y poder apostar así por el femenino. Y esperemos que muchas marcas más se unan a este carro porque va a ser bastante importante para nosotras. Bueno, principalmente los problemas que tenemos nosotros son económicos y siempre nos cuesta mucho sacar la temporada adelante. Es importante que una empresa líder como es Mao haga visible lo que es el deporte, el gran desconocido como es el fútbol femenino en este caso.